¿Qué tal amigos? Hoy bendigo a Dios por el regalo de tu vida y pido al Todopoderoso para que tengas hoy la sabiduría necesaria para que puedas tomar buenas decisiones con tu vida. Que tengas hoy la fortaleza de levantarte por encima de cualquier tribulación y que tengas hoy el entusiasmo de comenzar algo nuevo en tu vida, algo quizás con lo cual has soñado pero que nunca te has atrevido a hacer. Que ojalá tengas hoy el entusiasmo y la energía para hacerlo. Si yo le preguntase al mundo y te preguntase a ti, ¿qué piensas tú acerca del presidente de los Estados Unidos? ¿O qué piensas tú acerca de Bill Gates? ¿O qué piensas tú acerca de Michael Jordan? Seguramente que todos tendríamos una opinión diferente. ¿Por qué? Porque todos tenemos primero que todo derecho a nuestras opiniones y segundo porque de una u otra manera todos pensamos de una forma diferente. Ahora bien, lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú opines acerca del presidente o de cualquier atleta o de cualquier empresario en este mundo realmente no va a afectar ni tu vida ni tampoco la mía. Pero si hay una pregunta que tiene la capacidad de alterar, de afectar nuestra vida y es ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta que precisamente en el Evangelio de hoy, en Lucas 9, 18, 22, Jesús le hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego de escuchar las diversas opiniones, lo que la gente está diciendo acerca de Él, Jesús va a sus discípulos, aquellos que estaban más cercanos a Él. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Y me encanta esa gran afirmación de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro le está diciendo tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, el enviado al mundo para redimirnos. Esta respuesta es la respuesta que tiene la capacidad de transformar tu vida como también la mía. Cuando yo soy capaz de confesar que realmente Jesús es el Cristo, que realmente Jesús es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios verdadero. Estoy diciendo entonces que mi pasado ha sido perdonado. Estoy diciendo entonces que mi presente tiene sentido, tiene un propósito. Estoy proclamando que mi futuro está asegurado. Esta es la respuesta que puede alterar y que puede afectar nuestra vida. Dependiendo de lo que yo crea acerca de Jesús, de una u otra manera, esa respuesta no solamente afecta mi pasado, sino también mi presente y mi futuro. Hoy Jesús, ¿sabes qué está buscando? No está buscando simplemente una expresión verbal tuya. No simplemente está esperando una afirmación de lo que tú piensas o crees acerca de Él. De una u otra manera, el mundo entero está esperando quién es Jesús para nosotros y se lo vamos a decir de la forma como nosotros vivimos. Cuando yo vivo con culpa, cuando yo vivo con remordimientos, cuando yo vivo pensando en el pasado y ese pasado de una u otra manera me está alterando el presente, entonces estoy reconociendo que Jesús realmente no es el Mesías. Pero cuando yo me siento perdonado a pesar de mis fallas en el pasado, a pesar de mis equivocaciones y aún así siento que la sangre de Cristo me lava y me ha perdonado, estoy diciéndole al mundo, Cristo es mi Señor, Cristo es el ungido de Dios que ha venido para salvarme. Cuando yo vivo la vida con propósito y me levanto todos los días sabiendo que en medio de mis luchas hay un Dios fuerte que está conmigo y que la vida tiene sentido a pesar de mi escasez, a pesar de mi enfermedad, a pesar de lo que estoy sufriendo, le estoy diciendo al mundo que Cristo es mi Señor. Y cuando yo vivo la vida con esperanza y miro hacia adelante con optimismo, con ilusión, aunque en este momento quizás no tenga trabajo, aunque en este momento quizás esté pasando por un divorcio o cualquier otra situación, le estoy diciendo al mundo que Cristo es mi Señor. ¿Quién es Jesús para ti? Y Jesús hoy no está esperando ni el mundo tampoco una expresión o una afirmación verbal que con tu vida ojalá puedas decirle al mundo que Jesús es tu Señor. Que Dios te bendiga y que su gracia te acompañe siempre.